de los ángeles california donde las marchas por pocos se ven empañadas gracias a un grupo de supremacistas blancos fervientes seguidores de donald trump que a gritos provocaban a los asistentes nuestra compañera rosa maría orbach se encontraba en el lugar y nos reporta adelante así comenzó la marcha del primero de mayo en los ángeles california las voces de familias migrantes volvieron a hacer eco y los colores tapizaban las avenidas tomás mejía quiere que el presidente trump escuche su mensaje queremos tener una vida próspera y que nuestros hijos alcancen el nivel de educación a lo más alto que se pueda en este país no somos criminales el pequeño melique nació en este país su abuelo mexicano basilio simbolizaron ese lazo que no se puede romper este es mi país yo quiero estar con mi papá siempre pues que no se paren las familias que es lo más importante de todo políticos también marcharon y coincidieron que defenderán california a pesar de las amenazas de trump en cortarles fondos federales y apoyan a ciudades santuario bueno este feliz contento de estar aquí este alegre ver tanta gente este de cada credo de cada rincón del mundo aquí listos para alzar sus voces en contra este las políticas repudiando las políticas del presidente la casa blanca al llegar a la alcaldía de los ángeles los minute men y grupos de apoyo a trump se enfrentaron con algunos manifestantes tengo un morado en mi brazo eso es odio hubo golpes y varios arrestos afortunadamente los granaderos controlaron el zafarrancho y la marcha culminó con tranquilidad a pesar del enorme cansancio de quedarse sin voz de tanto gritar el primero de mayo es y seguirá siendo una oportunidad para pedir justicia son rosa maría orbach cierre de edición alexis alexis Gracias.